No lo puedo creer, señores. ¿Todo esto son billetes? Sí, billetes. ¿Billetes? Todo el mundo lo está retratando. Dios mío, no lo puedo creer. Es que soy capaz de bajar. Me voy a bajar porque no lo puedo creer. O sea, ¿esto se cree? Estos son los billetes, señores. Billetes, porque el banco está allá. Mire cómo está nuestra ciudad. Ah, no lo puedo creer. Rompieron todos los billetes. Todos los billetes. Miren, miren, los billetes. Billetes de nuestro país. Devaluado total, como en la basura. Esto fue lo que dejó el gobierno. No lo puedo creer. Esto es fin de mundo, señores, aquí en Venezuela. Fin de mundo. Porque el banco está allá. Y vinieron y rompieron todos los billetes.